Después de varias gestiones que hemos realizado ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, hemos recibido el día 8 de mayo, se acreditó en la cuenta corriente del Banco Nación el subsidio nacional correspondiente a la resolución número 48-2020. ¿Y qué monta el subsidio? 1.700.000 pesos, este subsidio es el que corresponde al año 2020. ¿Por qué tuvieron que gestionar ante el Ministerio y demás? ¿No estaba en condiciones el cuartel de recibirlo? Sí, por supuesto que lo hemos recibido porque estamos en condiciones, si no, no lo hubiéramos recibido. ¿Por qué las gestiones necesarias? ¿Por qué hicimos las gestiones necesarias? Porque veníamos del año 2019 de que la institución no había recibido el correspondiente a ese año. Por eso que tuvimos que presentar toda la documentación del cambio de autoridades y demás para poder lograr cobrar este año también. ¿Han decidido ya qué van a hacer con el monto de ese dinero? Sí, estamos terminando una negociación, hemos iniciado ya con un agente de Buenos Aires, que es el mismo proveedor que nos vendió en su momento el kit forestal que está funcionando en la Ford Rancher. Así que la idea es comprar una unidad de rescate. Esta gente nos ofreció en un primer momento una unidad, que era una unidad, un sprinter, una Mercedes-Benz. Y ahora, al no estar disponible esa unidad que nos había ofrecido en su momento, nos ofrece una Renault Master. Así que, bueno, estamos terminando de negociar, ya que eso incluye no solamente la unidad, sino que también va a incluir todo lo que es equipamiento y el carrozado de la unidad también. ¿Se invertiría ese 1.700.000 ahí? Vamos a andar en un millón y medio aproximadamente la inversión total, lo que corresponde a la compra de la unidad, por un lado, y después a lo que es el carrozado y más todo el material, todas las herramientas que va a venir equipada la unidad también. ¿El resto del dinero, esos 200.000 que quedarían por ahí, en qué se invertirían? Y tenemos que invertirlos en lo que nos pide el manual de rendiciones. O sea, nosotros tenemos un protocolo para poder rendir los subsidios nacionales. Gastón, apenas realizada la Asamblea hubo una especie de no aprobación por parte de inspecciones jurídicas. ¿En qué quedó esa situación? Bueno, te comento. Hay una sucesión de hechos que, bueno, por un lado, se hizo. El día 13 de enero se desarrolló la Asamblea. El día 23 de enero, que está dentro de los tiempos normales, o sea, tenemos 15 días hábiles nosotros para presentar lo que es documentación post-Asamblea, el día 23 se presenta. Nosotros hicimos una nota con ustedes el día 6 de marzo. Ese mismo día, ese día 6 de marzo, se presenta una denuncia. Con esto no queremos ni polimizar, ni tampoco queremos generar un conflicto. Pero sí te quiero explicar cómo es la situación y cuáles son los pasos a seguir. El día 6 de enero se presenta una denuncia por parte de las personas que presentaron lista también para ocupar el cargo de directivos que había que presentar en la Asamblea. Ese 6 de, al hacer la denuncia el 6 de marzo, nosotros recién recibimos notificación de ese, porque cuando hicimos la nota, ustedes también me lo consultaron ese tema, y yo dije que hasta el momento no había ninguna observación de acuerdo a la documentación que nosotros habíamos presentado. Nosotros habíamos estado en Córdoba, habíamos averiguado cómo estaba la situación de la documentación post-Asamblea, y nos dijeron que hasta el momento no había ninguna observación. Después, a nosotros nos notifican de esta denuncia el día 20 de marzo. Como sabemos, el día 19 de marzo comenzó el tema de la cuarentena por la pandemia, entonces, hasta el momento, nosotros no hemos podido todavía contestar esa notificación que recibimos, y el día 1 de abril, las inspecciones jurídicas nos notifican de una resolución que había tomado de acuerdo a esa denuncia. Lo que nosotros vamos a presentar ahora es un recurso de reconsideración de esa notificación que hemos recibido. O sea, que la situación todavía está por verse. Está por verse todavía, sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros no podemos presentar nada, porque inspecciones jurídicas no están recibiendo documentación, así que hasta que no pase todo esto de la pandemia, no podemos presentar documentación.